Según datos oficiales, se espera que para el cierre de este año se reciban a más de un millón de turistas extranjeros y nacionales. La educación y formación técnica se vuelve clave para atraer el turismo. Más de 250 inversionistas y empresarios participaron en el octavo foro de cooperación y financiamiento buscando garantizar el dinamismo y la sostenibilidad del sector turismo. El turismo es un habilitador del cambio, es un transformador y ofrece nuevas perspectivas en el desarrollo y crecimiento del sector. Ella es Evelyn Helena, una de las beneficiadas de este proyecto. No solamente con capital semilla, sino con constante capacitación, asesoría técnica y desarrollo de la idea de negocios, lo que le ha permitido adaptarse a las exigencias del mercado. Bueno, nosotros con mi hermano empezamos hace seis años vendiendo en los parques, con los canopis que proporcionaban la organización que había hecho el evento, o con nuestros propios canopis, con mesas propias a la intemperie, pues, ¿verdad? Hemos ido creciendo poco a poco, pero como le digo, fue hace seis años y ahora tenemos un local que es de arriendo, no es propio todavía, pero que nos permite tener el producto en otras condiciones, ¿verdad? Zonas como la playa El Tunco y El Sonte, la ruta de las flores y la zona rosa en la capital, se tiene previsto realizar una inversión de 80 millones de dólares en los próximos dos años. El turismo es un habilitador, es un transformador del cambio de vida. Permite darle oportunidades a la gente para que invierta y tenga mejores empleos. El empleo es una realidad incuestionable. Tenemos un empleo de mejor calidad. La gente le gusta trabajar en turismo. El turismo en el país produce cerca de los 300 millones de empleos. De ahí la importancia de capacitar a los principales actores de este sector. Este es un informe de Enrique López. No era una industria que estaba produciendo.